Ahora vamos a agregar un sentido más a la gata, a ese sentido del tacto. Vamos a comprobar que flor de caña no tiene azúcar y nos vamos a agregar un poquito de rojo a las manos. Bueno, como se darán cuenta, las manos me quedan suaves. Son alcohol puro. Porque son alcohol puro, no tienen un agregado. Mi nombre es Karen Álvarez y soy la embajadora de arroz flor de caña. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poquito más de la marca. La idea es que puedan hacerme ciertas preguntas para poder tener más conocimiento, porque hay dos cosas que son bien ciertas. La primera es que no podemos recordar algo que no conocemos. Y la segunda es que no podemos tener una opinión sobre un producto que no hemos probado. Este flor de caña es un ron de Nicaragua que tiene 100%, es un ron 100% natural y tiene más de 130 años de historia familiar. De hecho, flor de caña fue fundado por el italiano Alfredo Pelas. Él pensaba que allí era el lugar ideal para fundar un ingenio azucarero. Y es ahí donde funda el ingenio azucarero San Antonio, que de hecho es el primer ingenio azucarero de Nicaragua y es el más grande proveedor de azúcar de todos Estados Unidos. En 1890 se funda flor de caña. Flor de caña es un ron que está añejado a la sombra de un volcán activo. No sé si se han fijado en las etiquetas. No es un cerrito, es un volcán. De hecho, beneficia el ron mediante tres elementos, porque ustedes dirán que onda el volcán está cerca del centro de añejamiento, pero ¿en qué lo beneficia? El volcán beneficia el ron mediante los elementos del clima. Es un clima volcánico caliente durante todo el año. En Nicaragua en sí, al ser un país tropical de Centroamérica, no tiene invierno. El suelo es un suelo volcánico mucho más fértil de los suelos que hay en otros lados. Así puede crecer la caña de azúcar de manera natural y rápida, con todos los nutrientes. Y el último elemento es el agua. El elemento del agua es muy importante a la hora de hacer el ron, porque el ron hay que combinarlo con agua para poder hacerlo, para poder bajarle los niveles de porcentaje de alcohol. Otra característica adicional de flor de caña es que somos un ron cero azúcar. Después de haber tú estado en una discoteca, tomando ron con Coca-Cola, te tomas cinco vasos sin pensar, y al día siguiente te das cuenta que has llamado a tu ex y que no te acuerdas de lo que pasó el día anterior y tienes una resaca horrible. Dices, nunca más quiero tomar ron en mi vida. Pero no es culpa del ron, es culpa del exceso de azúcar que hay en los rones. Por eso, como flor de caña es un ron cero azúcar, hay menos probabilidades de resaca. O sea, de verdad que sí funciona. Yo lo he comprobado últimamente en las juergas que he tenido en Lima. Flor de caña no deja resaca si lo tomamos con agua con gas. Hay que saber, si vamos a invertir en un buen ron, queremos sentir el sabor del ron. ¿Qué hacemos con un vaso de ron con Coca-Cola? Se siente la Coca-Cola, no se siente el ron. Entonces, nosotros, si vamos a invertir en un buen ron, hay que saborearlo por lo menos. Bien, el ron se hace a base de melaza. La melaza se combina, en unos tanques gigantes de fermentación, se combina con agua y levadura. La levadura puede prevenir de la piña o el plátano. Bien, después de la fermentación, que se deja 24 a 48 horas, se pasa a la destilación. Nosotros destilamos 5 veces en columnas de destilación. No usamos alambicas, solo columnas. Esas columnas, después de que destilamos, se pasa a añejar. Nosotros añejamos en barricas de roble blanco americano. Este es un pedazo de una duela, un pedacito de un pedazo de una barrica. Si se dan cuenta, esta es la parte externa y esta es la parte interna. Porque antes de ingresarle el ron a estas barricas, se les da un ligero tostado. ¿Qué tipo de barricas son? Son barricas de roble blanco americano. Ese es el tipo de madera. Previas de burbo. Esto es lo que son barricas de segundo uso. Nosotros les compramos las barricas a empresas como Jack Daniels, Wild Turkey. Y esas barricas nos sirven a nosotros para hacer roble. Ahora, ¿cuál es el sistema de añejamiento de flor de caña? En realidad, cada empresa de ron tiene su propio sistema de añejamiento. Básicamente, nosotros hacemos lo siguiente. Ojo que todo lo que estoy mencionando, las características, etc. Van para el flor de caña desde el 4 hasta el 5, 7, 12, 18, 25 que tenemos. No es que el 4, porque sea de menos añejamiento, no tiene azúcar. No, ningún ron tiene azúcar. De los de flor de caña. ¿Ok? Pero volviendo al tema del añejamiento. Por ejemplo, los números que están en las botellas indican el 80% del contenido de las botellas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta flor de caña 12 contiene 80% de rones añejados 12 años y 20% de rones añejados edades muy similares. O sea, 12.5, 11.8, 13, 14, entre 13 y 14. No, puede bajar, puede subir. Es que no nos dicen, porque ese 20% es la clave para hacer flor de caña. Si no, todo sería flor de caña. Pero para que se hagan una idea, 80% es el número de la botella. Rones añejados, número de la botella. A excepción de flor de caña, 4. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hay una ley que dice que tú no puedes denominar ron aunque tenga menos de 4 años de añejamiento. No hay ningún ron que no haya pasado por barrica, porque si no, no se podría llamarlo. Bien, tonalidades. ¿Qué dicen ustedes? Ámbar. Ámbar brillante. ¿Las lágrimas cómo son? ¿Lentas, rápidas? Lentas. Lentas, ¿verdad? Es porque estamos probando un ron de 12 años de añejamiento. A más añeja el ron, el cuerpo se vuelve más espeso, más aceitoso. A más joven, el color se vuelve más claro y más líquido. En aroma. Es un aroma que se dan cuenta, es cítrico, es dulce, es amargo, como vainilla, plátano, cáscara de plátano también huele. Ahora vamos a agregar un sentido más a la gata, ese sentido del tacto. Vamos a comprobar que flor de caña no tiene azúcar y nos vamos a agregar un poquito de ron a las manos. Bueno, como se darán cuenta, las manos me quedan suaves. Es un alcohol puro. Porque son alcohol puro, no tienen un agregado. Bien, antes de probar flor de caña, vamos a enjuagar nuestro paladar con un poquito de agua. Paseamos con dos veces con agua. Probamos y pasamos. Un sorbo, pasemos por la boca. Si se dan cuenta, lo principal que se nota es que es un ron que es dulce en nariz, pero en boca es seco. Te deja un nivel de astringencia. Dentro de sus notas está madera, vainilla, toffee, un ligero cítrico también y especias. Me pica un poquito la lengua. Como canela, por ejemplo. Ahora, falta un sentido. ¿Qué sentido falta? Sí, el oído, falta el oído. Vamos a tomar nuestros vasos, por favor. Y vamos a hacer el sonido de la felicidad. Salud. 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 Salud.